Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza patrocina este espacio. Mucha Doma Clásica traemos en este último programa del mes de junio, el primero del verano, y vamos a ocuparnos de varias citas que han tenido lugar durante la semana pasada. Y en primer lugar, pues vamos a aterrizar en esa bendita tierra que es Cádiz, y en concreto en el CDN Tres Estrellas, que se ha desarrollado en Los Albardones, en Medina Sidonia, que ha sido un concurso puntuable para la quinta Copa de Andalucía y también para la Copa ANCE. El ganador lo ha hecho por partida doble, proclamándose vencedor de las pruebas reinas del concurso los dos días de competición, el Gran Premio y el Gran Premio Especial es José Antonio García Mena. Buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, José. Hola, Isma, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de tenerte, como siempre, tú lo sabes. Gracias. Bueno, José, ganador los dos días en Gran Premio, en Gran Premio Especial, con Bajel de Valdezol, con unas medias de 68,224, 67, casi 68, 67,943. Ahí estás con Bajel dándolo todo, José. Sí, sí, ahí estamos. La verdad es que no corría, no competía con él desde CICAP, en el primer concurso este año lo que hacemos. Sí. Y bueno, bien, la vuelta ha sido buena, creo que hemos pasado un periodo ahí unos meses de descanso, reponiendo un poquito y organizando para esta temporada hacer las clasificaciones oportunas de cara a CICAP, y este era el primero, y bueno, se ha dado bien. Fenomenal. Podio repetido, José, los dos días y con los mismos jinetes. Tú primero, segundo Antonio Verdejo con Capitán, tercero Francisco Gil con Fausto. Pues la cosa es casualidad, que seáis los tres. Bueno, todo el mundo poniéndolo todo para coger las mejores clasificaciones, claro que sí. Supongo que todos con los PRE y todos con las mismas ideas. Claro que sí. Bueno, hace un par de semanas tuvo lugar el Campeonato de España de Absoluto de Doma Clásica. Cuéntanos cómo te fue y qué pasó con Ben Cilandro, José. Bueno, pues que fue muy bien con Gladiador, que es un pura raza de la sangre lusitano que estrenábamos este año. Sí, sí, sí. Que competía por primera vez en Granada en abril, después hicimos un nacional aquí abajo en Dos Lunas en el año. Y lo clasificamos para el Criterium. Y bueno, la verdad es que el caballo es muy bien, es un caballo joven, solamente tiene ocho añitos y la verdad es que estuvo muy bien. Fue de menos a más. Sí. Un caballo semental y tiene carácter. Sí. Entonces, bueno, cuando llega a los sitios es un poquito por su carácter así, está muy pendiente de todo alrededor, muy semental con los demás caballos. Porque tiene clase, claro que sí. Sí, sí, sí. A medida que fue pasando la semana allí, se fue relajando y las pruebas fueron a mejor técnicamente. Qué bueno. Y con Benz sí, pues nada, ahora mismo lo tenemos que ir a los pasillos. Pasó que en el último herraje que tuvimos, el caballo no se quedó cómodo. Sí. Y entonces, pues al final, bueno, se acercaban los días y cuando justamente faltaban un par de días parecía que, bueno, me dio la sensación de que el caballo mejoró bastante. Sí. Pero después, en el transcurso del viaje, al llegar allí, lo que sea, no se sentía lo realmente cómodo y entonces cuando no lo sentimos del todo bien, preferimos no arriesgar. No arriesgamos, no competimos allí y ahora ya lo hemos chequeado aquí en casa de vuelta con los veterinarios y todo correcto y ahora simplemente, pues nada, ajustar otra vez y volver cuando él se encuentre bien. Claro, claro que sí. En ningún caso sacrificar. Bueno, José, hablábamos hace unos dos mesecillos así. Me decías que esta temporada estaba muy divertida porque tenías muchos caballos jóvenes, muchos proyectos por debutar. ¿Cómo va eso? Cuéntame. Pues muy bien, mira, precisamente en Los Albardones también debutamos en la San Jorge, como creo que os dije la última vez que estuvimos hablando. Y nada, muy bien. Este es un 7 años, este es un santo de Ñano y la verdad es que estuvo muy bien los dos días. La primera vez en San Jorge y de Inter 1, la verdad es que muy contento con él y ahora pues seguramente a Murcia queremos subir en julio y también debutaremos algún caballo en alguna prueba más. Algunos de los jóvenes para ir cogiendo algunas clasificaciones también para el Campeonato de España de caballos jóvenes y la verdad es que muy contento porque, bueno, tenemos ahí unos cuantos caballos y dependiendo de los concursos pues nos podemos permitir el lujo de ir llevando a algunos a unos sitios, a otros a otros y la verdad es que me divierte mucho ir subiendo caballos porque al final es lo que más nos reconforta, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Luego está esa Divina Royal, ¿no? También con la que ganabas la Inter B en el Internacional del Cecil, rozando el 70%, dejando claro porque esta llegó a, fue el año pasado medalla de plata, ¿no? En el Campeonato de España de caballos jóvenes de 8 y 9 años. Sí, sí, sí. La verdad es que estoy muy ilusionado con ella. Sí. En las pruebas que hemos corrido este año de Inter A, Inter B ha ido muy bien y ya estamos pensando quizás en dar un saltito más cuando ella esté preparada y quizás este año pues, bueno, ya veremos un poco, pero quizás hacer alguna Inter 2 para subir y quién sabe si algún gran premio ser prontito. Ese podio del Cecil, de ese Internacional, eso sí que era un podio de los de Traca, José. Contigo en primer lugar, con Dani Martín Dox en segundo, con Mejorano, con Antonio Porras en tercero. Total nada, ¿eh? Menudo pedazo de podio de la marinera. Sí, grandesinetes y grandesinetes, grandes personas y muy buenos amigos, grandes amigos. Claro que sí. Y nombres grandes, importantes de la Dama Clásica. Bueno, ahora mismo estás en Alemania, yo soy muy indiscreta y te voy a preguntar qué haces allí, si se puede contar. Aquí con la jefa, aquí pasando un par de días con la jefa. La jefa que es ni más ni menos que Isabel Huertz. Sí, aquí aprendiendo con ella. Sí, sobre todo, aquí la tengo, aquí cerquita. Qué bueno, qué modesto eres, es lo que más me gusta. Bueno, José, ¿cómo se presenta el verano una vez ya pasado el Campeonato de España? Me has avanzado un poquito, pero cuéntame un poco más. Bueno, en principio, ya te digo, iremos haciendo algunos nacionales por aquí, en España, clasificando algunos caballos y tal. Y bueno, no sé, ya veremos un poco. Me gustaría también este verano dedicarlo un poquito más a la familia, porque la verdad es que a veces empalmamos una temporada con otra, los pequeños se me hacen grandes y disfruto poco de ello. La verdad es que ahora llega el verano, tienen más vacaciones para más tiempo para estar con ellos y el año pasado me pegué fuera, más de un mes fuera de casa, justamente en los meses de verano. Y quizás me quedo un poco pensando un poco la temporada aquí nacional, quedarme aquí estos meses, hacer algunos nacionales. Sí, cerquita de casa. Sí, sí, sí. Y quizás pasar un poquito más de tiempo con mis niños, que al final, si no después te los pierdes y eso ya no vuelve atrás. Sí, el tiempo vuela. Bueno, pues una vez más hemos tenido el lujo de tener en nuestros micrófonos a uno de los mejores jinetes de doma que tenemos en España, grande sobre el caballo, más aún pie a tierra, que es cuando se mide la categoría personal de los jinetes. Y qué les voy a decir yo, que ustedes no sepan que uno de los jinetes por los que esta humilde periodista siente auténtica debilidad. José Antonio García Mena, un placer, como siempre, tenerte en rienda suelta y conversar contigo. El placer es mío siempre. Encantado de estar contigo. Un besazo inmenso te mando, José. Un besito inmenso. Venga, hasta luego. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.